Combo Club Mi nombre es Lonce, poeta y psicomúsico, libreta y libertades al servicio de mi público Un trovador en esta era digital, un paisaje inexplorado y rayado como el cristal Un rapper de los de antes, capucha y soledad, asfaltos y silencios y muros por escalar Seguro de quien soy, no tanto de lo que digo, amigo de mi música, de reyes y mendigos Lecciones de poesía, recital para los cuerdos, recuerdo alguna imagen que borrar y algunos sueños Conecto mucho más que este micrófono y funciono, digo lo que pienso y con un verso me fusiono Soy una explosión de los días congelados, un ángel endiablado, una imagen de mi pasado Un erudito, maldito y soñador, un grito repetido por el eco del honor Mi nombre es musicandante, negro para mi tribu, harto de ver baguetes como el jefe vegan Conocí esta cultura estando en el cole, tú te reías de mí, hoy flipas, soy el primero en la pole Videos de FX y grafitis de Daim, miles de cintas hermano y mi primer fanzine Muchas jams y los primeros conciertos, poníamos ganas pero éramos inexpertos Sí, algunas jams a las que no pude ir, la mítica de Ceutí y la cubierta en Madrid Sí, he recorrido tío tantos lugares, he conocido a mucha gente en diferentes ciudades Por mí, que todo sigue y el estilo me persigue y yo me dejo coger porque me quiere y me consigue Yo, soy brillante, un bonito diamante, trinco el micro hermano, el flow sube esta mano Mi nombre es Pozo, poeta y psicomúsico, libreta y libertades al servicio de mi público Mi generación es el chándal con tres rayas, con la hoja de adidas en la espalda de los que no se callan Mis líneas pueden hacer power move, me encanta el rap, adicto, he visto todo en los clips de Youtube Que estoy loco, loco por las zapas, que soy el correcaminos y el coyote no me atrapa Pasé de tu blin blin, muero un toyago chin chin, ni al principio ni al final, no haces gracia Mr. Pin Que todo es lo que puedes ver y ser, si la suerte y la muerte te dejan entonces lo podrás hacer Soy de la escuela, de los porros y del parque, noches de bombardeo con los poscas y los tanques La peli del Stone, Pete Street o Body Rock, mañana prepara tu mochila, que hay concentración Mi nombre es Linsan, chamán para mi tribu, puedo cambiar el mundo pero luego no me atrevo Mi nombre es aire y se va como la arena o mar, es un amanecer vacío de problemas Un rayo de luz, un fallo eterno del sistema, escribo un nuevo tema, para muchos un emblema Mi casa es un palacio gobernado por mi musa, no sirven las excusas, mi música está enferma Fiel a mi manera de entender la vida, yo soy un militante del milagro de vivirla Dame una instrumental, dame humo y su presencia y podré tocar el cielo con las manos de su ausencia Suelo volcarme entero cuando escribo, noche de fiesta, bailo con lo que digo Ahora ya conoces los secretos de mi nombre, el niño que quiso ser viento y se convirtió en hombre Suena un, 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 un Que ayer imaginamos desde pequeños Desde el 90 Supero niveles Mi armamento es mi argumento Yo al que llaman el fin Mis avales son mis cuerdas vocales